El Perú avanza y ahora que es imparable, los congresistas debemos continuar fortaleciendo la estabilidad y el crecimiento del país. Desde el Congreso somos garantía de un Perú imparable. Con la honestidad y responsabilidad de siempre, César Sumaeta continuará trabajando por el bienestar de las familias peruanas. Marca la estrella y escribe el 3 para el Congreso. ¡Súmate a Sumaeta! ¡Suscríbete al canal!